Trabajé hasta jubilar, pero nunca sobró pan Y tú dime, cuánto vale el tiempo que inviertes cada día Mientras buscas un sustento y pregúntate si has estado de tu lado Aquel reloj cambiante que nunca ha parado Divagando siempre entre obligaciones Las metas como opción, principio de los errores Se distrae tu mente entre vagas ilusiones Y llegas al mismo punto sin sacar conclusiones Esa es mi vida como obrero Dependiente de un salario al parecer mínimo y austero No sé quién es, le pusieron precio al tiempo y no sé por qué No le preguntan al pueblo si en realidad esto alcanza Para realizar sus planes, pues quien no tiene un apoyo Inevitable es que se estanque Si de verdad eso vale todo su esfuerzo Si de verdad eso vale lo que le enseño el tiempo Trabajos contemporales que en tres meses se liquidan La obra o labor se acabó, vaya suerte la mía Ya no tengo 28 y por mí no dan subsidio Razón para estar en la lista de despido Salva que es ambientes laborales Manda más el chismoso que el que de verdad mandar sabe El que sabe mandar no quiere mandar al nuevo De pronto se le amaña y le quita el puesto Y cuánto vale la vida y la vida cuánto vale Que no dependa de la empresa en que trabajes Y tú dime si mi esfuerzo se lo va a llevar el viento No pelear más contra el tiempo y trascender en los momentos Si me digo que si puedo Mientras me miro al espejo No sentiré tanto miedo De intentar lo que yo quiero Hasta que la piel se arrugue, se canse en las manos Que la vida ya vivida sean recuerdos de antaño Sacrificio en sacrificio sin variar en lo plano Y que solo trabajando se nos pasen los años Al parecer salir molido de tanto deber Con la mirada turbia siempre más inclinado Devolver la canción que tanto le dio poder Con sonrisa rendida devolviendo al pasado Se creyó indispensable y rápido había reemplazo Ahora cuestiona su huella, así mismo su paso En el tiempo repite, no sabe dónde está el fallo Trata de darse moral No verlo como fracaso andando penas No, obligaciones sí Gasto menos que ganancias débito hay que pedir Alguien le contó que vino fue a sufrir Pero lo suyo se está bien entonces a seguir Pero yo, yo voy buscando metas distintas No soltar nunca al ras los ritmos ni para la tinta Desmentir esa idea dañina que no es extinta Verse alguien en la vida pues no es como nos lo pintan Hay que esforzarse claro que sí Trabajar buscando sueños eso ya lo decidí No perder lo que amo, me apasiona y descubrí Lograr ser ING sin dejar de ser en sí Hágalo real, pico en el beat Y tú dime si mi esfuerzo se lo va a llevar al viento No pelear más contra el tiempo y trascender en los momentos Si me digo que sí puedo mientras me miro al espejo No sentiré tanto miedo No sentiré tanto miedo de intentar lo que yo quiero Se lo va a llevar, se lo va a llevar al viento No sentiré tanto miedo Si me digo que sí puedo Mientras me miro al espejo No sentiré tanto miedo de intentar lo que yo quiero No sentiré tanto miedo de intentar lo que yo quiero Gracias por ver el video.